Por favor, no hagas promesas sobre el río Por favor, no me abras más los sobres Por favor, yo te prometo, te escribiré Si es que para de chover Por favor, sigue la sombra de mi bebé Por favor, no llores Por favor, yo te prometo, te escribiré Si es que para de correr ¿Por qué me tratas tan bien? ¿Me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien y estoy tan tan Calandres en el alma Cada cual tiene un tripe en el bocho Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo ¿Por qué me tratas tan bien? ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Por qué me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Salve, Charly Salve, Charly Salve, Charly